El Chucky Lozano, el Chucky Lozano Oye, qué bárbaro, ¿no? O sea, venimos a cubrir la pelea del canelo Luego ya estuvimos en la presentación del nuevo sponsor de Los Mariachis De mi querida ciudad natal Guadalajara Exactamente Pero todo esto en el marco de campeone, tutti de Italia, la pizza, piccolo ragazzo, piccolo bambino Piccolo ragazzo, la pata, la lina, el ganonas El allenatore, el allenatore del Napoli El Diego y el Chucky El Diego y la Chucky A ver, dimensionemos ya, déjate de payasear Oye, ese sí es histórico lo que hoy el Napoli hace Porque desde los tiempos de Diego Maradona DM, ¿no? Después de Diego, Argentina se corona campeón en Qatar Y después de Diego, se corona el Napoli campeón El Diego de la gente, el de la suda, el mortal del barriete cósmico Sigue haciendo y sigue jugando sus mejores partidos también Allá arriba en el cielo Ya Chucky lo sabe porque vendrán otra vez Las grandes gente que maneja las estadísticas Oye, Chucky puede comer en la misma mesa que Hugo Que Rafa No mames Claro que sí Claro que sí Que el Chicharo Seamos analistas Oye, ganó una de las ligas más No ganó la pinchurrienta liga de que gana siempre el PSB y el Ajax Que la ganó también y el Chucky Sí, por eso Pero eso se para Eso lo gana cualquier mexicano que vaya Bueno, hasta cómo se llama este mochiteco que no ha trascendido Del Pachuca ¿Cómo se llama? El mediapartista También nos ha ganado ¿Y qué ha pasado? Nada, el Chucky hoy ganó un título Andado muy alebrestado Un título en verdad histórico Es como ganar Equivale a ganar la liga en España O sea, es a ese nivel A mí, a mí sí me llega de orgullo que un mexicano gane el Calcho Nada más que hay que decirlo Fue una temporada El Scudetto El Scudetto El Calcho es el Yogo No, güey El Calcho es el Yogo No, güey El Calcho es el Yogo No, no, no No sabes de italiano, ¿verdad? No la cagues No, no, tú no la cagues Calcho es la liga No, no, Calcho es la serie A Por eso El Calcho es el juego Por eso ya no existe la palabra en Italia Fútbol Es el Calcho El Yogo del Calcho Exacto El Yogo del Calcho Por eso ¿Por eso qué? Por eso ¿Qué ganó? El único punto real es que Irving, los andantes Voy a libre estado No, no, ya tengo hambre El punto es que El Chucky los andantes Campeón del fútbol italiano En donde Está pasando por su peor momento futbolístico Y esa también es una realidad ¿No? Qué bueno que Se le vea esa cara Desaforada Con mucho sentimiento Disfrutando del título Napolitano Pero también es una realidad Que viene de ser eliminado De la Champions Que incluso Termina poco No terminó gravitando Un partido de vuelta En el estadio Del Diego Maradona En donde justamente Viene una lesión Rápidamente Para que lo pongan Porque no había sido ya titular No ha sido ya titular El Chucky Lozano En gran parte De ese torneo Y se perdió El futbolista mexicano Creo que tiene que aprovechar La inercia del título Para que de ahí Se replantee Gran parte Pero de los que están en Europa Perdón ya con la parte Aunque no lo quieras creer Esa es una realidad Nada más que hoy No pasa por su mejor momento No, esa es una realidad De acuerdo Pero por este hecho histórico O sea Rafa ¿Cuántos han estado en Italia Mexicanos Y con poca suerte? Son muy pocos Carlos Salcedo de la Fiorentina Rafa Márquez de las Verona Miguel Ayun Miguel Ayun Van a el antalanta de Verga Y ninguno con esta continuidad Hoy Si tienes razón No pasa por su mejor momento Pues ahí está De acuerdo Pero pasar a la historia Como el primer mexicano En ganar el Scudetto De la Serie Del Calcio ¡Gracias!